El Chocolozano por fin logró romper con la sequía de goles de Santos Laguna y esto se dio en el partido contra el Cincinnati, gracias, gracias a ese gol del Chocolozano Santos Laguna rompe una muy buena racha de ya ni me acuerdo cuántos partidos no me acuerdo cuándo fue la última vez que Santos Laguna logró hacer un gol en el partido en movimiento, no de penal, en el balón rodando y ahí gracias, gracias al Chocolozano por esa viveza y esto pues ha despertado en algunos aficionados, sobre todo a la gente que está ya en Sudamérica en el país de Honduras, donde pues ya dicen ya el Choco ya despertó ya está aportando ahí para su equipo y bueno, vámonos tranquilos, vámonos calmados también en esta situación porque sí se le agradece al Chocolozano, pero como se ha visto y yo quiero mostrarles pues aquí una página porque me llamó la atención cuando vi el encabezado y dije, a ver, vámonos tranquilos, calmada la venada como decimos aquí, ¿no? y el encabezado de esta página dice el Chocolozano causa furor, ¿qué dicen en México de la eliminación del Santos Laguna? dice ahí, ¿no? entonces subraya esta palabra ya, causa furor ahorita lo analizamos si es así, ¿no? entonces vamos a ver qué es lo que trae esta página, me imagino que ha de ser de Honduras la prensa.hn, Honduras, si así es, no se le damos aquí esta vaina y empiezan a sacar tuitazos, primer gol de Chocolozano con Santos Laguna el capitán hondureño ya se estrenó como goleador de los guerreros dice, y luego Anthony Lozano marca su primer gol oficial con la camisa del Santos el Choco aprovechó el error en la salida del Cincinnati y definió bien y luego dice, regalito del Cincinnati para que el Chocolozano marque su primer gol oficial en el club Santos, ¿no? y ahí le vamos dando y bueno, pues ahí van a ir saliendo más tuitazos, ahí está mi compa Iván, salió aquí gol, gol, gol del Chocolozano se estrena el Chocolozano con Santos Laguna en la League Squad, así es, así fue el Chocolozano pues ya se hizo presente con el gol y uno pudiera decir bueno, pero fue un regalito, pues no pero ya, al fin y al cabo es un gol, ¿no? y yo creo desde mi perspectiva, desde mi visión como aficionado al Santos Laguna es bueno, es bueno que como haya sido ahora sí que haya sido como haya sido como se dice acá el Choco aprovechó bien y eso a mí me dio la sensación de que bueno sí es cierto, viene de un robo pero la verdad, carnal o carnal, aficionados hondureños este equipo tenía una sequía muy grande que seguramente otro delantero no lo hubiera concretado, ¿eh? ha habido oportunidades así y no pasaba nada y el Chocolozano ahí, bien con la experiencia que tiene lo hizo, lo hizo muy bien en ese sentido, el Chocolozano lo habíamos mencionado le va a costar en Santos Laguna un montón ser la figura que tienen allá en El Salvador perdón, en Honduras la figura como lo tienen acá el Chocolozano que no hombre, qué bárbaro es un cuadrazo aquí en Santos Laguna le va a costar un montón pero mucho le va a costar y tal es el grado de algunas gráficas que vamos a presentar a continuación de lo que le espera el Chocolozano ahora, por el momento como aficionado digo, en el partido contra el Cincinnati hubo dos momentos que me gustaron este que ya les mencioné del gol y la otra, carnal es que yo os dije más que ayudar en la parte de goles o de generación de goles porque es comprensible pues estás en un equipo que es deficiente en la generación de goles y perspectiva de goles el Chocolozano va a venir a ayudar en el liderazgo y eso pasó con esta situación carnal cuando Aldo López falla el penal y llega aquí el Choco porque Aldo López entró por el Choco y ahí está bien como un jugador de experiencia desconsolado iba el señor López ahí llorando y lo ayudó pues no en ese sentido ha caído bien el Chocolozano le ha ido bien pero ya utilizar el encabezado causa furor híjole ahí yo sí me reservo ya ay a ver a ver este es es complicada la situación ¿no? por un lado está bien que la prensa este hondureña pues se atreva a ese tipo de cosas ¿no? ¿por qué? porque regularmente pues es complicado que salgan a veces tantas figuras hondureñas y cuando la sale la verdad es que despegan mucho te acordarás en su momento bueno un exantista también Dolmo Flores ¿no? que fue figura en Santos Laguna en su momento y todo ese tipo de situaciones no 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 quiero caer en la contradicción carnal pero eh recuerdo también creo que Pipe Valoy era era de por esos lares o no lo estoy confundiendo carnal no es panameño es panameño lo estoy confundiendo bien pero sí yo también creo que es un poco exagerada la reacción en esa cuestión de decir que causa furor pues de alguna manera creo que es interesante el hecho de ver que ya tienes un delantero distinto otra vez un delantero que pues demostró la verdad de experiencia demostró calidad en ese gol pero poco más creo que no no podemos estar hablando ¿no? y al final del día es parte de lo que pues justamente comentabas ahorita y lo que vamos a ver un poco más adelante esta situación de que al final del día es el delantero carnal y si no le caen balones pues es muy difícil que pueda accionar que pueda pues hacer por ahí alguna cuestión diferente que pueda ser más ofensivo que pueda demostrar un poco más ¿a qué voy con esto? que justamente y lamentablemente la labor del delantero es así ¿no? la labor del delantero es creo que de los pocos trabajos que al final del día no nada más dependen de ti sino que dependen del trabajo de tus compañeros y al final del día si en santo tus compañeros no están trabajando de la manera que debería ser pues es difícil que pueda haber una evolución ahí o una una demostración importante de tu juego ¿no? sin embargo creo yo ya lo hemos platicado tú y yo también que has estado haciendo las cosas bien creo que esta onda de que si no te caen los balones tratas tú de buscar el balón tratas tú de bajar de acomodarte un poco más de pelear por ahí hay una que otra una que otra pelota creo que eso es bueno creo que eso es lo que está haciendo anotar y destacar al Choco pero reitero creo que el hecho de causar furor pues a lo mejor hubiera causado furor si ese hubiera sido el gol del Gane carnal o si ese gol si se hubiera quedado un 1-0 y pues pasamos a la siguiente ronda con eso pues sí ¿no? porque eso te habla de que de que hay un delantero que te está cambiando el juego ¿no? te acordarás que una situación similar pasó por ejemplo con Preciado te acordarás que cuando llega mete gol contra Cruz Azul y es así de wow no manches veníamos de una sequía igual ¿te acuerdas? sí creo que se ganó creo que fue el 2-1 ¿no? algo así debutó con gol sí debutó con gol ¿no? y fue así como de wow ¿no? pues sí fue el furor y este tipo de situaciones entonces se me hace un poco exagerada la reacción sin embargo de alguna manera la entiendo es bueno que se estrene es bueno tener un delantero que 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 ya mete gol porque el último gol fue contra Pumas y fue de penal entonces que haya un gol en una en un partido en de forma regular que no sea de castigo o una cuestión así es bueno y pues esperemos que este tipo de cosas sean un aliciente también para el Choco y pues que pueda seguir evolucionando en el juego que tiene con Santos ¿no? claro o sea hasta ahorita el Choco ha rendido en lo que le corresponde incluso ya lo hemos mencionado a veces hasta hace más de más o sea hace más trabajo que le corresponde ¿no? en esta cuestión de bajar ¿no? bien y en esa parte el Choco lo sano bien en el partido contra el Cincinnati la verdad el gol y se acabó ya no apareció el Choco lo sano ahora no es toda la culpa de él es culpa también parte de lo que hace el equipo ahora si nos vamos aquí a las estadísticas que les voy a poner a continuación ¿qué le espera el Choco lo sano a corto plazo con este equipo? la verdad es que uno las va a ver las voy a poner a continuación y tú y usted saque las conclusiones carnal o sea si la tiene complicada esta vaina ahí se la voy a poner en pantalla y dame lectura Jan de esto que es lo que estamos viendo eso lo pone más grande la gente para que lo vea este es lo que lo que te generó el Cincinnati en este partido si estamos viendo aquí la triangulación pues es un que para donde la quieras de izquierda a derecha a left right arriba a abajo aquí andaba muy bien ¿no? el jugador este el ¿cómo se llama? el japonesito este Yukobo Yuya Kubo Yuya Kubo es el que más expectativas tiene de ir al frente pues ¿no? acá en el field control aquí pues el control del campo pues estamos viendo lo más sombreado pues es por donde hubo más juego ¿no? y acá en la parte de abajo estamos viendo Jan lo que viene siendo los minutos totales ¿no? fíjense nomás esta parte ¿no? del 0 al 15 minutos es muy marcado lo de Santos Laguna que fue cuando cae el gol Choco Lozano un error ahí de la defensa y el Choco Lozano hizo el gol pero ¿te fijas Jan? se acabó murió el ataque de Santos Laguna sí se acabó se acabó ya el ataque del Santos Laguna o sea no tanto el Choco Lozano el ataque del Santos Laguna ahora vamos a hablar del Santos Laguna vamos para acá ahí te va ahí te va ahora aquí el Choco Lozano sí de todos los jugadores es el que más probabilidades tuvo pero pues tú ves acá y dices ah caray como que algo no cuadra ¿no? ¿por qué Jan? ¿por qué de repente vemos aquí esto? incluso está más más arriba que Yuya Kubo mira si te fijas aquí ¿por qué Jan? ¿por qué pasa esto? ay híjole a ver pues es es fácil de entender la situación ¿no? creo que pues este análisis de alguna manera se toma pues pensaría yo que pues del historial que tienen los jugadores ¿no? lejos de hablar de el momento que está pasando cada club creo que se está analizando tal vez un poco más la no sé tal vez la cuestión de la carrera o la experiencia que tienen alguna situación así porque si no de alguna u otra manera la verdad no entendería por qué teniendo en cuenta justamente esta situación ¿no? porque fíjate tienes ahí a Choco Lozano como el primero y en segundo lugar tienes a Fagundes carnal Fagundes que es un jugador que desde el primer sprint que se echó estaba quemadísimo 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 entonces pues la expectativa de gol que tienes al final del día de uno u otro pues es complicada ¿por qué? porque a uno no le llegan balones y el que se supone que te tiene que repartir los balones al minuto 10 estaba fundido carnal y se ve aquí justamente en la tabla de ataque que tu medio ofensivo que es el que te ya está repartiendo aquí está justamente en la tabla que señalaste en la segunda oportunidad esta de la tabla esta que trae el verde hasta arriba por 10 minutos fue el momento en el que tu ofensiva que es Fagundes Carrillo y demás cuestiones estaba jugando pues bien ¿no? se te funden a los 10 minutos carnal y de ahí Cincinnati aprovecha todo el tiempo entonces yo creo que se analiza un poco más la cuestión de la carrera como de la trayectoria del futbolista en general porque a mí se me hace raro yo veo aquí el 26 en la tabla de oportunidades de gol y el 26 me parece que es Ramiro Sordo carnal y yo creo que Ramiro Sordo debería estar un poco más arriba teniendo en cuenta que fue el que más oportunidades y es el que más anda buscando la pelota ahí en el medio campo entonces reitero quiero pensar que es por esa cuestión de de trayectoria de carrera de renombre del futbolista porque si no carnal sería muy difícil que que viendo los partidos analizando cómo viene Santos en todo el partido que dieron pues pensar que incluso el Choco podría meter más de dos goles carnal no por la situación de que no le caen balones no que sea porque no sea un buen delantero no si si de hecho pues aquí ves lo sombreado y no figura la parte la parte de arriba vamos a la siguiente gráfica a ver aquí lo que fue el resultado un gol un gol promedio fíjate 2.92 por el punto 78 disparos 8 y 19 y pues disparos cerca de la portería 6 del equipo del Cincinnati y 2 y acá estamos viendo pues lo que viene siendo el gol pues aquí el Chocolosano sombreado y acá pues el disparo que sacó el jugador que un golazo que se aventó el del Cincinnati pero tú ves aquí los aros de mayor promedio o posibilidad de expectativa de gol y hay más pero también ves aquí como la ofensiva del Cincinnati como dice ahí perdidos pues sí se acercó y hubo jugadas donde pues ahí los defensas ayudaron o perdieron la bola pero sí hay más más aritos aquí en el área de Santos Laguna que lo que puedes ver acá en el equipo de Santos Laguna muy lejos o sea el Chocolosano pues aquí pero ya te das cuenta 1 2 y aquí 3 4 que pudiera que pudieran ser las áreas donde se puede estar desenvolviendo el Chocolosano pero lo más estuvo como adelantado centro y vean esto vean esta parte esta parte le corresponde al Chocolosano de aquí para atrás es el mea punta Fagundes y de los lados pues los extremos Jordan Carrillo y Ramiro Sordo muy bajo muy 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 bajo ahora vamos a otra esta guerra esta se la vamos a poner aquí esta mía parece que fue aquí del lado del Cincinnati un dibujo de un niño de kinder y del lado de Santos Laguna uno de secundaria como que para que seamos tanto rayoneros es increíble es increíble lo que lo que te está generando el equipo del Cincinnati hacia el frente pasas ahí pues a lo que viene siendo en la parte final un tercio marca ahí y Santos Laguna muy afuera como puedes ayudar a un delantero con eso si si es justamente lo que estamos platicando que es la la tarea complicada que desde que llegó el Choco Lozano pues sabíamos que iba a tener y que a la fecha no se puede acostumbrar el Cincinnati pues se ve que no nada más intentó por una banda o por otra se intentó por todos lados ahí movió hasta donde quise como quiso hay pases ahí mero en el área hay pases ahí en el área así casi adentro y pues Santos no o sea de por sí como bien dice esto ahorita todos los pases fuera del área y pues es complicado ¿no? de hecho yo me acuerdo fíjate hay una jugada específica ahí por el 60 60 y tantos porque parece que Choco salió por el 70 donde van dos jugadores por la banda derecha y uno se la da a otro me parece que se la dan a Medina Medina corre y trata como de hacer un tiro o algo así en la banda extrema se queda el Choco así y ya yo me le quedé viendo porque dije está curioso porque le alza las manos así le hace sí ya sé cuál tiro un tiro donde él se cierra el ángulo y dispara porque pues en automático exactamente entonces es la desesperación del delantero también y decían por ejemplo cuando ves el cambio dice nada pues sale como enojado que como que se sacó de onda y dice no pues es como por el rendimiento que tuvo también el jugador digo no pues evidentemente tiene que estar como desesperado como frustrado de que pues no es que no le salgan las cosas sino que nadie lo está apoyando nadie lo aporta no le puede caer un solo balón o sea es complicada la situación que está pasando el Choco se ve reflejada vamos a otra gráfica ahí te va pasas al final o sea ve ve lo de la al Cincinnati por todos lados por parece tablero de electrónica carnal ahí puros cables por todos lados y tú verlo lo del Santos y mira aquí la pasas en el área carnal lo del Santos la una cero por ciento cero por ciento uno y el el extremo derecho y pero tú verlo el Cincinnati y dices que onda incluso carnal el goleador del Cincinnati no es el delantero centro es el media punta el el argentino este que el 10 de ahí que estuvo en el Atlas ¿no? entonces tú te das cuenta que dices también ahí la parte de los jugadores creativos en Santos Laguna está quedando de ver pues ¿no? ahí te das cuenta pues ¿no? entonces para el Choco Lozano le viene un tareón muy grande solo pues no creo que le alcance para para ayudar a este equipo pero la realidad de las cosas es que se le vienen cosas muy complicadas al Choco Lozano o al delantero que esté carnal al delantero que esté porque no te genera nada Santos Laguna estas estadísticas las debería ver el club y empezar a ver y o sea Nacho Ambriz pues ni modo ya se quedó con este equipo lo que viene la temporada que viene regular después de la League Cup y así va a jugar que ojo me avisaron me dijeron que el lunes Nacho Ambriz va a tener una reunión con el club ¿qué va a pasar? no sé muchos dicen a lo mejor y ahí estuvo ¿no? pero bueno vamos a esperar ahí pero pues ahí está ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo puedes jugar tú para el que pudiera ser el mejor delantero de Honduras uy o sea ¿cómo puedo hacer yo para que juegue? ¿sí? no pues cambiar toda la media carnal es que eso es lo lo complicado porque justamente es lo que dices ahorita Ambriz pues va a tener que entender sea él o si renuncia o cualquier situación tiene que entender que no va a haber algo más ¿no? tiene que entender que pues es con lo que vas a jugar y tal vez lo que se podría hacer es que lo pongas a Choco Lozano como como a fungir como de media punta tal vez que él sea el que trate de acarrear balones y que y que lo acompañe otro delantero ¿no? tal vez ahí Santi Muñoz o que lo acompañe este muchacho este Estefano Carrillo o que lo acompañe acompañe este Tayel Jiménez o sea creo que le tienes que buscar el modo para que el morro juegue porque si no se te va a desesperar eso es un hecho se te va a empezar a desesperar de que no le caen balones de que la prensa a lo mejor empieza a decir que no puede jugar bien que no anota goles entonces creo que es la forma en la que tienes que hacerlo despegar tienes que empezar a darle a darle balón a darle juego entonces lo metes a lo mejor de media punta de falso nueve y que empiece como a recorrer un poquito más él porque es un hecho que con la media que tienes es complicado muy muy complicado que te vayan a caer balones incluso con esta cuestión de Fran Villalba el muchacho se ve pues a veces muy corto en cuestión de juego se ve que como que trata de echarle ganas pero no sé si no se acostumbra como a la velocidad o a la altura o no sé qué le pasa pero se ve por momentos como muy pesado entonces es complicado porque tienes a Sordo pero Sordo luego es muy revolucionado entonces Sordo tiene de esas jugadas en las que se burla a uno o a dos y termina dando un disparo así fuertísimo entonces es complicado que puedas tener un medio efectivo que te pueda acarrear un balón no es como o a lo mejor habilitarlos yo me acuerdo en Pumas tenías a el chino Huerta que era un jugador que desaparecía mucho y que por veces no aportaba tanto empezó luego a ser como más driblador acababa las jugadas y ahora el sistema que trae el chino es un poco más de acompañar el juego ahora dribla y da un pase dribla o da un pase entonces pues creo que lo mejor deberías acoplar a Sordo a ese sistema de juego a que se amolde ahí a que se acomode con el choco y pueda hacer alguna especie de jugadas por ahí que se vayan acompañando pero yo esperaría que si empezara a jugar este Lozano como falso 9 y creo que sería la única forma de momento de momento al menos en la que podría captar balones y tratar de hacer jugadas por el solo Sí, definitivamente sí, también coincido contigo delantero punta no, el choco Lozano no, necesita un jugador ahí que le ayuden trajeron al choco Lozano para que sea el salvador de este equipo obviamente no lo va a poder hacer todo el solo Fagundes pues no levanta Jordan Carrillo pues no levanta necesitan un compañero para el choco Lozano pues no para que tanto ahí que jueguen paralelo ya sea abajito del delantero centro o por un costado pero la verdad es que sí sí, la verdad el choco Lozano sí ha quedado de ver no por su falta de calidad más bien por el acompañamiento que tiene en Santos Laguna entonces se van a venir etapas jornadas donde el choco Lozano no va a brillar y ahí a la afición hondureña pues le va a tocar de repente algún aficionado santista de aquí decir no sirve para nada y que no se quede para que lo trajeron porque sí es la afición pues no traen un refuerzo extranjero es celosa y pues algunos van a empezar a decir pues para que lo traen si no funciona etcétera etcétera pero la realidad es que hasta el momento el choco Lozano ha cumplido pero sí va a tener que en algún punto o ya empezar a hacer otro sacrificio mayor ya no tanto para abajo sino para arriba y así pues se pudiera justificar el choco Lozano y yo creo que después ya la directiva tendría que buscar medios centros y extremos así está la situación del choco Lozano o el delantero que esté el delantero que esté en Santos Laguna puede venir un acompañamiento con otro delantero y creo que ahí pudiera funcionar ya el choco Lozano con la parte de medio campo ahí del 10 del 11 de los extremos ahí pues para poder llevar balones hacia arriba y creo yo que el jugador que pudiera ahí funcionar sería Estefano Carrillo pero luego haremos un análisis de eso pues ahí está Jan pues vamos a esperar ya que regrese la liga y pues esperemos esperemos que esta situación en Santos Laguna mejor si está difícil ver las estadísticas y dices no mancha está muy muy complicado pues nos vemos raza cuídense y que Dios me los bendiga saludos